Me dio mucho gusto porque se pensaba de que la derecha iba a arrasar y no pasó eso, afortunadamente. Estoy contento y aclaro que es la derecha que no avanzó porque algunos dicen la derecha extrema y yo creo que toda la derecha es extrema. Nada más que el conservadurismo tiene sus matices. Ocampo decía, los moderados no son más que conservadores más despiertos. Se podría decir, los moderados no son más que conservadores más vivillos, más despiertos o más hipócritas.